Esto como que lo quitaron a alguien chicos Osea eso esta muy extraño chicos WTF Esto esta super extraño WTF Y bueno chicos continuamos con la serie Buscando mitos en minecraft Pokedation chicos esta cacería de Elik ya saben chicos y pues nada Antes de todo chicos no olviden dejar su like para que siga la serie Chicos muchas gracias por todo el apoyo que le han Prendiendo la serie la verdad es que se agradece bastante chicos Vayan dejando su like y también no olviden suscribirse Al canal chicos dale like donde dice suscribirse Si es el caso que no estas suscrito para que no te pierdas los próximos Episodios de la serie y como les digo chicos Ocupamos de que este video tenga muchos likes chicos para que siga la serie Así que todos chicos dejen su like Y pues en esta ocasión continuamos con esta serie chicos Buscando mitos de minecraft y pues nada chicos Salió un nuevo mito chicos y les quería comentar Sobre esto chicos la entidad 333 básicamente chicos para los que No sepan que es la entidad 333 Es un error del juego chicos el cual Se puede decir que es un mob Es exactamente la misma historia chicos Básicamente sigue siendo un monstruo de minecraft El cual te expia Y supuestamente es super fuerte Osea incluso mas fuerte que el league Osea la verdad es una tremenda locura chicos Y pues como les digo Osea esto esta super loco Vamos a ver por aca chicos Vamos a ver el ultimo episodio de la serie chicos Para poder ver los comentarios de ahorita Y pues como les digo chicos Antes de todo si quieren que sigan la serie chicos Y todo eso No olviden dejar su like chicos No olviden compartir este video chicos Y dejar su like que no les cuesta absolutamente nada Solamente baja tantito el video Y deja tu like chicos Vamos a ver el ultimo episodio de la serie Muchas gracias chicos a toda la gente Que le Que apoyo el video con su like Vamos a tratar de llegar a no se Unos 10 mil likes chicos En el anterior episodio llegamos a 10 mil likes Yo digo que si llegamos a este chicos Asi que todos dejen su like Y pues nada chicos Vamos a seguir adelante Les estaba comentando chicos De que aqui Es una cruz justamente Y arriba hay otra cruz La verdad es que es un punto Donde se puede decir que Esta muy extraño la verdad Ok pues nada chicos Vamos a seguir por adelante Mucha gente me decía Que buscara por aca Wtf Aqui se esta quemando este zombie Por el dia Y pues nada chicos Vamos a seguir adelante Como les digo chicos Tambien les quería comentar De que traigo una ampolla En la boca No se No se si ustedes sepan Que es una ampolla Eso En si es como una Que te sale cuando tocas el piso Con los pies No se Cuando tocas el piso Con los pies Que el piso esta al lado O algo asi Te sale esta ampolla Y pues trae una ampolla de esto Básicamente es por el cambio climatico Porque Pues no me cuido Y tengo una ampolla en la boca Y la verdad Se me hace muy difícil comentar chicos Y pues les quiero comentar De que Osea Si estan viendo este video Chicos por favor No olviden dejar su like Y la verdad es de que sea Dejen su like chicos La verdad es de que si Me duele un poquito A la hora de comentar Pero me aguanto Osea Tengo que ser un crack Para aguantarme chicos Este dolorcillo que tengo Ahorita Es como una molestia chicos La cual la tengo en la boca Y pues nada chicos Si ustedes saben como quitar Las ampollitas en la boca Pues ustedes díganme Que tengo que hacer chicos Si es el caso que saben como Si les ha pasado Coméntenme acá abajo chicos Y pues como les digo Hay un nueva Hay una nueva En si Un nuevo Boss se puede decir En minecraft edition Un Como si fuera el link chicos Y Esa era la entidad 333 El día de hoy vamos a platicar Un poquito de esta Y supuestamente chicos De esta entidad Se esta apareciendo Últimamente en minecraft edition No se sabe Si se agregó una versión anterior O cosas así Como les digo Yo le que les cuento Son mitos No le estoy diciendo Es que si Cosas así chicos Como les digo Son mitos de minecraft Es como decir Que No se Osea Mitos Grandes Osea Como por decir La llorona Osea Cosas así chicos Del mundo real Y pues como les digo La verdad es que Esta super loco esto Les quiero decir Osea La verdad es que Mucha gente me ha dicho Que se me ha aparecido El link En los episodios Osea Como por ejemplo Yo voy caminando por acá Y por ejemplo El link se aparece por acá Osea Se mira el link por ahí Y pues mucha gente me dice Que pasa eso Y la verdad es que Esta bien De que no me lo he topado Porque si me lo topo Chicos Realmente Osea Me daría mucho miedo Osea Pero no se Osea La verdad es de que Mucha gente dice Que en tal minuto Se apareció esto En tal minuto Se apareció esto Y pues la verdad chicos Es que Osea Muchas veces me dijeron Y eso me han dicho Constantemente chicos De que el link se aparece Por ejemplo En los límites del render Básicamente chicos Como pueden ver El render de esto En estos momentos chicos Por ejemplo La montaña Esta saliendo de mi render Por ahí se puede aparecer el link Se aparece por la neblina Se puede decir chicos La verdad es de que Esta super extraño esto Y pues nada Vamos a ir adelante chicos Vamos a seguir por aquí Me dijeron que explorar Por el pantano Que es una de las zonas Más probables De que aparezca el link O entidades así Debido a que son como Zonas pantanosas Zonas escalofriantes Que obviamente Imagínate pasar por aquí En la vida real Osea En una zona así pantanosa Obviamente De noche Esto esta muy extraño Ok perfecto chicos Vamos a ir por acá Vamos a ver Que podemos encontrar Por aquí Aquí está un árbol Bugueado Esto como que lo quitaron Alguien chicos Osea Esto esta muy extraño Chicos WTF Esto esta super extraño WTF WTF Esto se supone Que tiene que quitarse Osea O esta bugueado O alguien lo quitó WTF WTF Ok perfecto chicos Vamos a seguir explorando Por acá Como les digo Estas zonas están muy extrañas Ya tenemos una zona Una L No se que este pasando por ahí Y pues Vamos a ver que tal chicos Vamos a ver que tal Ok ok Vamos a seguir explorando Chicos Como les digo La verdad es de que Osea Mucha gente me estaba comentando Eso de que el render En los renders Es donde desaparece Y eso es uno de los comentarios Osea yo leo todos los comentarios Chicos Para si quieren comentar algo Ya saben En el comentario Con más likes Lo vamos a leer En este episodio Y pues Todo eso los miro Y la verdad es de que Osea Te intriga bastante Esto esta muy alto No se si le agregaron A esta versión O esta sea una de las Especies mas grandes Porque osea Miren Osea Regularmente están por aquí No están tan grandes Pero bueno Vamos a ir adelante Chicos Hoy estoy muy enano Yo El underface Esta quedando enano Ok perfecto Chicos Vamos a ir por acá Acá tenemos una cueva Por el momento No ocupamos Chicos Ya saben Que vamos a Estar explorando Por estas zonas Y pues como les digo Chicos Vamos a ver que tal La verdad es de que Osea Esta muy extraño Esto De que estén aquí Pues basicamente Saliendo nuevos mitos Chicos En minecraft edition De que salgan Ahora sale La entidad 333 Que basicamente Es un error de juego Supuestamente En multiplayer O algo asi Supuestamente Ya saben que El juego tiene Para que se metan Los jugadores Y existió un error Que hizo que una entidad Se puede decir Que es como si fuera un virus Se metiera al juego Y ese virus Esta atacando A los jugadores Algo asi Chicos Es la historia La verdad es que Osea Es una historia Bastante loca Y pues nada chicos Vamos a seguir adelante Ok perfecto Vamos a quitar esto por aca Estamos en otras zonas Que nunca había explorado El mapa chicos Y pues ya Es muy probable De que nos encontremos Cosas extrañas O cosas no exploradas Se puede decir Ok perfecto Vamos a seguir adelante chicos Como les digo Vamos a hacer Una caminata Ya saben chicos En esta serie Muchos me estaban diciendo Android Por que no exploras mas Y si osea Estábamos siempre En la misma zona Y no exploramos casi Osea La verdad es que Teníamos que explorar mas Para poder ver Ver nuevas zonas Ver mas lejos Y poder llegar A mas Mas lejos También les quiero comentar chicos De que si les gustaría Osea Dejen su like chicos Y yo veo que si este video Tiene muchos likes Voy a hacer una serie En la noche Osea Ahorita que estoy de vacaciones Chicos Me gustaría hacer una serie Jugando a las horas de la mañana Y asi yo poder encontrar Estos misterios De minecraft edition En otro mundo obviamente Porque este mundo Es donde se aparece Leek Y me gustaría Supuestamente Entrar a un mundo Chicos A otro mundo Donde se aparecen Los nuevos misterios Chicos De minecraft Y poder ahí Ver en la noche A ver si es cierto De esto Ya saben que nosotros Somos los cazafantasmas Aquí en minecraft edition Y pues nada chicos Somos busca misterios Sacando un caballo negro Hay mucha gente Que tiene miedo A los gatos negros No se porque Creo que le dan mala suerte O algo asi Dicen Esperemos que esta ocasión Como aqui no hay gatos O si hay ocelotes Pero no hay ocelotes negros A ver si no me da suerte Mala suerte esto Y pues nada chicos Ok Aqui esta Yo pensé que era una cruz No no es una cruz Compañeros Ya saben que según La liga se cruza Ahí no terminó De hacer la cruz Ok perfecto Vamos a seguir adelante chicos Y pues nada chicos Vamos a ver que tal Ok Vamos en una zona Bastante padre Hay muchas rocas Y todo eso Uno de los idiomas Más locos de minecraft Y donde podemos Morir bastante rápido Ok perfecto Si tu fueras el link Para donde me fuera Yo me fuera para las montañas La verdad Siempre la altura Da la victoria Ok perfecto Vamos a ir para aca chicos Y pues Vamos a ver que tal Ok Wtf Ahí le estaba Una vaca ahí Desaparece Ahí no está De repente Pum Se teletransportó Y pues nada Vamos a ir por aca chicos Muy atentos chicos A los chums Porque dicen que los chums Es donde desaparecen las cosas Y me hicieron chicos O sea Ustedes Díganme si les gustaría Esta serie chicos En la noche Yo estaría dispuesto A hacerla Pero pues básicamente Necesito que apoye mucho La serie Para yo hacerlo Obviamente chicos Porque o sea Tendría que poner alarma Levantarme a las 3 de la mañana Y grabar la serie La verdad es de que No se me hace muy pesado Incluso yo a veces tengo Me levanto muy temprano A tomar agua Y cosas así Ya saben Yo soy de las personas De que en medio De que está dormido así Ya en la mañana Y todo eso Me levanto a tomar agua Y pues ahí puedo aprovechar Para grabar Ok perfecto chicos Vamos a ir adelante Vamos a seguir explorando Por aquí chicos Y Veo que es una zona De muchas Muchos cultivos Digo muchos cultivos Muchos animales Y todo eso Deberíamos ir matando animales Porque o sea Ocupamos comida Pero igual O sea Traigo suficiente comida Para seguir explorando Y para seguir buscando Nuevos mobs What the fuck Ahí estaba Cuidado la textura Se miró que algo negro Se metió por ahí Si quieren repitan el video chicos Ahí se estaba viendo Como que algo negro Se estaba metiendo What the fuck What Creo que era un bug De texturas No sé Ok perfecto Vamos a ir para acá chicos Y pues nada Estamos esperando Que caiga la noche Que caiga la noche La noche Y me herida Una ovejita Una ovejita Que anda por ahí Ok perfecto Pues como les digo chicos Eh Está muy extraño esto La verdad es que Estamos llegando a Biomas muy 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 Pantanosos Se puede decir Donde vamos a encontrar Un montón de cosas Eh Pues básicamente chicos No quiero hacer el episodio Tan largo Para que no se No miren tanto Porque la verdad es que Para mi Hacer un episodio tan largo Se me hace muy pesado Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Gracias por ver el video Vamos a ver Si está grabando esto Vamos a ver Ya está grabando A ver Ponemos esto por acá Y si lleva No se cuantos minutos No se Osea No se cuantos minutos Lleva de grabación El caso es de que Vamos a seguir tantito Ok perfecto Vamos a ver por acá chicos Que yo digo Que les da intriga Cuando caiga la noche Así que vamos a Vamos a estar aquí Toda la noche El problema es de que Salen muchos mobs Supuestamente En estos biomas Y pues nada Vamos a seguir adelante Eh También ahorita vamos a leer Los comentarios Que se me estaban pasando También leer los comentarios Y vamos a leer los comentarios Que tenga más like Y pues nada chicos Vamos a ver que tal Ok ok Vamos a ver Eh Y pues nada chicos Vamos a Vamos a Venir por esta zona Donde Así chicos Igual vamos a dejar Como una plataforma A ver Usted Yo tranquilo Usted es tranquilo Si yo nervioso Ok perfecto Oh Me asusté Me asusté Con esta desgraciación Estamos en una zona Que no aconsejaría Que estuviera nadie Así que vamos a poner Esto por acá Ok perfecto Ponemos esto rápido Ok Ahí se ve algo blanco Que va pasando Ok 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 perfecto Estamos más seguros Ya me siento más seguro Compa Y pues nada Vamos a ver Por acá Y pues vamos a Vamos a poner una pequeña visión Por ahí chicos Para que Miren ya El anochecer Ok Bueno chicos Vamos a Vamos a comentar Vamos a leer los comentarios Del video Del último video Y bueno chicos Acevedo dice En el minuto 4 con 33 Se ve Algo Extraño What the fuck Avedo Tiene 372 likes What the fuck Dice What the fuck En el minuto 4 con 4 con 42 Y es Y ese sonido Like para que Androi lo vea Como les digo chicos Hay momentos del video Donde pasan cosas Súper extrañas La verdad Hay otro video Dice Hay otro comentario Dice Vamos a saludar A los dos que ya acabo de leer A Acevedo Y a Bruno Minecraft Ok Y vamos a seguir Otro Vegetto Sayajin Dios azul En el minuto 4 con 36 Algo negro estaba Estaba Algo corriendo Al lado tuyo Like para que Androi lo vea Se ve un monstruo de nieve What Como les digo chicos Hay cosas que Y como les digo chicos Ese monstruo de nieve Y justamente Ahorita les voy a poner una imagen Chicos De la entidad 333 Chicos Para si la llegan a ver En el video Como les digo chicos Hay cosas que Se aparecen en los videos Y cosas así Perturbadoras Y bueno chicos Yo me siento un poco más seguro Ok Perfecto Dice No existe No existe El link Dice Como les digo No estamos probando Que exista Como les digo Estamos buscando pruebas Yo entiendo Y la opinión que ustedes quieran Es bien recibida Dice Dice Android en el minuto El minuto 11 con 51 Al minuto 11 con 52 Muy pero muy rápidamente Apareció el link What Como les digo chicos Hay cosas muy extrañas Dice En el minuto 7 con 28 Se aparece Cerdos de la nada What the fuck Si Eso creo que es Del render del minecraft O algo así chicos Ok Pues como les digo chicos Vamos a Vamos a romper esto por acá A ver que hay Por ahí No hay nada Hay un pollo Nada 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 Ok What the fuck Se apareció el zombie De la nada El zombie De la nada Ok Como les digo chicos Hoy viene el zombie El zombie No puede ser nada Ahí está Ok Hay muchos zombies No sé si se los puedo Decir A ver Vamos a ir por acá chicos Uy 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 Me asustó este zombie Los zombies gamers Ok Vamos a romper Todo esto por aquí chicos Uy 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 Me asustó esta mierda Se prendió esta mierda Aquí hay otro zombie Ahí tengo zombies Aquí la zombie party Zombie party Ok Perfecto Vamos a poner esto Por acá chicos Vale para allá Degración Ándale Ándale No se meta con la gente A ver Vamos a estar Otro zombie Ahora el mismo Creo que se cayó ahí El zombie Es un tontillo Ok Seri quiere venir Aquí estoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay un creeper Mi amigo El Roberto Me decía que era un creeper Y pues nada chicos Pues nada Como les digo chicos Si les gustaría que seamos Esa serie Dejen su like Comenten acá abajo chicos Y pues nada chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Si nada más que decir chicos Les quería comentar De que Gracias por Por todo el apoyo Que le han brindado al canal chicos Gracias por todo Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adios Hola soy el brujito Dale like a la página De Facebook de Android O si no Tendrás 7 años De mala suerte Corre Dale like El link está abajo En la descripción Corre Dale like Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar Las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition De las actualizaciones Claro que sea el primero Gracias.